¡Suscríbete al canal! 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 donde ella descansa, donde transmite paz y tranquilidad porque es un angelito. Nuestra primera hija, la esperábamos con muchísimo amor. Llegó el 21 de febrero del 2012, 4.20 de la mañana. Era muy querida porque de parte de mis papás fue la primer nieta. Noté, todo iba muy bien. Yo noté que ella no crecía como se esperaba. Decidimos llevarla a otro doctor, el cual desde que la miró sí me acuerdo perfectamente que me dijo, ¿tu niña trae algo? Me acuerdo perfecto que desde ahí yo sentí, o sea, yo sentí que era algo ya mal. O sea, yo mi corazón de madre me lo dijo. O sea, está algo mal. Nos mandan a Guadalajara, nos internan y ahí empieza pues todo, ¿no? Empiezan estudios y desde que llegamos los cirujanos de Guadalajara nos comentaron que la niña no iba a vivir mucho tiempo, que me podía vivir una semana, un mes, un año. Me acuerdo, yo dormí siempre con mi hija en el hospital, en el suelo, y su papá durmió en un albergue que estaba a cuadras. Estuvimos allá, su papá y yo jamás nos despegamos, ni él ni yo. Estuvimos allá pues hasta que tristemente la niña decidió irse. Así es que nuestra hija fallece y pues decidimos hacerle un castillo porque es nuestra princesa. Es ella misma quien nos comenta sobre las leyendas que se han construido en torno al lugar de descanso de su hija Violeta. Pues lo que pasa que empezaron a crear pues leyendas o también no puedo decir que no sea verdad porque no puedo yo experimentar lo que experimenta la gente. Entonces mucha gente comenta que cuando vienen a visitar a Violetita suceden cosas. Bueno, a mí en una ocasión me cuentan que vinieron a visitar a mi hija con una abuelita, con su nieto, ¿no? Y que ya cuando se fueron, el niño decía, lloraba, es que yo me quiero ir con Violeta y no, es que no, es que yo me quiero ir, es que ella me está hablando. O sea, que el niño le decía a la abuelita, es que Violeta me está llorando porque no estoy allá, llévame, llévame. Y pues que la abuelita, no, es que no puedes ir. O sea, eso es lo que la gente a mí va y me cuenta y pues ya se va murmurando, ¿no? Pero yo no, o sea, no puedo decir con exactitud que sea verdad o que mi hija los asuste. O sea, yo siento que mi hija es un ángel porque se fue directamente al cielo. O sea, ella no tiene cuentas que rendir ni nada. De repente me da tristeza porque a mi hija le dejaban muchos presentes y de repente ya se volvió, hubo una rachita en que se volvió de que si vas al pantío y no te acerques al castillo que está junto a la barda porque luego tu niño no va a dormir o luego el niño y luego se los lleva y luego empezó a decir que mi hija se llevaba a los niños y que los niños se morían. Entonces, de verdad hubo tiempo que ya nadie venía a visitarla. Entonces, yo es donde digo, o sea, no. O sea, ella es un ángel. Es la misma mamá de la pequeña Violeta la que en exclusiva para nuestra audiencia habló sobre lo que la gente cuenta de su pequeña. Una luz tan bella no debe ser opacada por la oscuridad y con sus oraciones y estas luces le daremos camino y esta misma luz se necesita para ahuyentar lo que ronda a las afueras del castillo de Violeta. Violeta, Violeta. La gente cuenta historias, historias que se convierten en leyenda. La señora Luna, madre Violeta, hace un recorrido por ese cementerio donde la memoria de su hija se ha visto interrumpida por la oscuridad. Esta noche buscamos luz para el inocente. El día de todos los muertos El día de todos los muertos Este trabajo en este día lo hacemos con mucho respeto recordando a los que ya nos encuentran con nosotros a nuestros ancestros dándole las gracias porque por ellos nos encontramos en este momento aquí con respeto y con admiración para todos aquellos que ya no están. Hay mala información mala información con respecto a Violeta gente que piensa que si pasa cerca de la tumba de Violeta le va a pasar algo a los niños van a tener un accidente se los va a llevar Violeta no, 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 no voy a desmitificar todo eso porque es una gran mentira Violeta es un angelito que está en el cielo ya A usted que nos está viendo en su casa vamos a dejar algo muy claro lo primero es que cuando nacemos nos vamos a morir unos antes, otros después y todos tenemos una encomienda pero la encomienda de Violeta era muy grande hay que entender que un ser humano tan pequeño con ese proceso de dolor que tuvo en ningún momento pero en ningún momento va a quedar una esencia o una oscuridad pero para nada Violeta lo que le da a la gente es amor y es cariño ella ya no vive aquí eso es muy importante ella tiene permiso especial para venir con su familia para acercarse a su familia para ayudar a quien tenga que ayudar pero ella está en un lugar hermoso maravilloso donde tiene que estar entregando amor y protección a su familia si ahorita Lu y nos está escuchando Violeta de verdad nos está escuchando tiene su fotografía la fotografía capta el espíritu el alma de las personas tuvieras que decirle algo a tu niña porque es tu niña ¿qué le dirías? pues principalmente que la amo la amamos y siempre la recordamos aunque ya ya han pasado pues ya una década de que no está con nosotros siempre la recordamos y decirle eso que esté tranquila que que sus papás y sus abuelitos todos estamos bien aquí y no sé ya se me por favor quería preguntar o sea quería platicar quería decir pero ya me me bloqueé no te preocupes te pido que y yo sé que lo has hecho pero te pido que agarres su foto y la pongas en tu corazón en tu pecho así cierres tus ojos trates de sentirla de visualizarla como está cerca de ti ahorita como está muy agradecida y yo te voy a decir algo en el nombre de Violeta y el amor contacta el amor contacta a través a través de la energía y me está diciendo Violeta gracias muchas gracias mami por todo el amor y todo el sacrificio que tú y mi papá tuvieron durante ese año de cuidarme de estar conmigo de protegerme y de luchar hasta el fin porque yo me quedara en esta tierra no tengo con que agradecerlo eres una fabulosa madre un gran ser humano te amo desde donde estoy salúdame a mi papá salúdame a todos estoy bien estoy feliz y te agradezco con el corazón mamá todo lo que hiciste y quiero que sepas que jamás que jamás vas a estar sola porque yo estoy contigo y te cuido y algún día nos vamos a volver a ver te lo prometo yo sé que así será y se siente Violeta es un ángel es una maravilla estar aquí digo a lo mejor ustedes van a tildarme pero estoy erizado porque ella está aquí conmigo está con nosotros Violeta está contenta y se siente muy tranquila enorme y voy a decir algo que yo no lo sé y Lu me lo me dirá si es verdad o no pero Violeta en sus tiempos más fuertes de dolor sonreía mucho y se le dolía y estaba bien malita llegaba su mami le sonreía a su mamá le sonreía a su mamá y levantaba a su mamita y trataba de agarrarte siempre hay un lazo enorme Violeta mi amor mis respetos mis oraciones que de verdad yo sé que no las necesitas nosotros somos los que necesitamos de tu cariño de tu amor y de tu energía no le digo a Violeta que en paz descanse porque Violeta vive en tu corazón y en el corazón de toda la gente que la recordamos con cariño aunque no la hayamos conocido porque es parte de nosotros Violeta es un alma pura Violeta es amor no puedo decir más y que bueno que tu tuviste la oportunidad de podernos lo decir y a las personas que vengan próximamente aquí que sepan que si quieren traer alguna ofrenda para ella flores o algo siempre van a ser bienvenidas porque eso sigue alimentando también hay que alimentar el amor hay que alimentar la luz si pasan aquí con Violeta y se les antoja traer una florecita pues déjenle una florecita a Violeta déjenle un juguetito a Violeta hagan una oración y saluden a Violeta no pasa nada no hay nada negativo aquí ella no es no claro no eso lo digo de verdad ante la cámara ella no es y estoy seguro que lo que pueda hacer está escuchando ahorita y si está por aquí pues nos vamos a encontrar si me doy y a mi si me gustaría decirle a la gente los que vienen a visitar este que se den la oportunidad nuevamente de venir porque se siente paz paz se siente mucha tranquilidad en esta área lo están viviendo ustedes digo ya lo les cuento y me dice mira no necesariamente cuando van a dar un mensaje este lo dan de otras maneras lo dan así canalice me estaba diciendo yo te lo estaba comunicando está feliz ella está feliz y veo movía mucho ella una de sus manitas movía mucho una de sus manitas aquí está ah mira me movía mucho mucho sus manitas aquí lo muestro mira nada más que hermosura sí violeta nos encomendamos a tu amor para que envíes más luz más comprensión a este mundo que se necesita sí muchísimo te agradecemos un montón muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes porque sí me frustraba escuchar comentarios de que si vas al panteón no te acerques al castillo porque esto y porque lo otro y si es que no mi hija no hace nada gracias a ti por abrirme gracias gracias a ti de corazón muchas gracias esta violeta en este panteón hay algo me queda muy claro que hay algo pero pero no es la niña no es violeta es momento que usted encienda una veladora e iniciamos mira está abierta esta tumba por alguna razón alguna situación y se alcanza a ver hasta hay varias tengo una pregunta Octavio esto cuando vemos tumbas abiertas en los panteones es por eso que de repente hay tantas apariciones aquí o la gente dice que hay tanta cosa y tanta energía porque se sale literal de las tumbas porque están abiertas o no funciona así no podría ser podría ser que podría ser que ellos no se sintieran cómodos porque pues está abierto todo está sellado entonces si y mucha gente te voy a decir cuál es la contraparte mucha gente utiliza estas tumbas o abre estas tumbas para poner brujería para poner fetiches para aventar cosas de hecho se ven muchas cosas y eso hace que cambie completamente la energía escucharon ese grito que cambie la energía y fue una niña que cambie la energía del espacio completamente o eso que nos quieren hacer creer que fue una niña ahorita que mencionaste niña porque justo venimos a eso Octavio a desmitificar algo que se ha creído que es una niña y que hemos hablado a lo largo de los programas en Extra Normal que no necesariamente son niños porque los niños pues tienen paso automático al cielo completamente además es bien simple si usted ve niños en su casa quiere decir que son demonios que se manifiestan de esa forma para poder entrar y absorber la energía y dañar pero esos no son niños esos no son niños de hecho yo les quiero comentar algo justo cuando veníamos en camino hacia Guzmán nos escribieron también una madre de un niño difunto que está aquí sepultado y lo mismo que las personas le han platicado que han visto a su hijo correr entre los pasillos de este otro otra vez un niño imagínate un papá cómo se siente cuando dicen que su hijo lo ven corriendo exactamente y no es un niño por favor que quede muy claro ellos tienen un permiso y tienen el amor divino las puertas abiertas hacia donde se tienen que dirigir son almas puras son almas de luz no pueden estar vagando aquí la mayoría de tiempo le voy a repetir son demonios o energías de bajo astral que quieren hacer cuidado Chris arriba de ti yo empecé a hacer frío aquí arriba de Chris si lo puedes grabar como que está empezando ve escuchen que fue a ver espérate espérate se está moviendo algo en esa tumba mira mira cómo se me está poniendo la piel ya de arriba escucha otra vez esos huevos uy 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 escucha son niños uy estoy bien si viene de lo más oscuro es un pájaro es un pájaro si claro uy yo escucho un golpe yo también a la madre ya lo escuchaste apenas dábamos los primeros pasos adentrándonos en el cementerio los ruidos y las sensaciones extrañas no se hicieron esperar una larga noche nos deparaba como si como si nos llamaran pero se está llevando exactamente a ver vamos esta cruz está rota mira hay tumbas que ya tienen mucho tiempo en abandono y son muy viejas mira uy 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 yo vi que algo corrió pero no alcancé a ver sí también vi que algo corrió que te vi algo muy oscuro no espérense no se mueva no se mueva espérame ponte donde estabas por favor no importante aquí estoy viendo pon tu luz ajá espérame escucha graba graba esta tumba no 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 es que hay un niño aquí en esta tumba en esta sombra si la ves aquí en esta tumba derecho derecho es más me voy a mover yo y te voy a señalar donde no se muevan hola dejen la luz igual por favor se movió la luz es en esta ahí a ver aquí estaba aquí estaba perfectamente aquí 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 y esta tumba como quedó a un lado de esto estaba se escuchó clarito si ahorita se escuchó pero clarito escucha aquí estoy perdón escuché escuché aquí estoy preste atención a estos dos momentos de esta última secuencia después de haber escuchado y visto una pequeña silueta que corrí entre las tumbas octavio hace mención de una voz que dice aquí estoy escucha aquí estoy perdón escuchen escucha aquí estoy perdón escuchen escucha aquí estoy perdón escuchen estamos abajo exactamente de la luna octavio de Cristo exactamente abajo está el sagrado corazón de Jesús atrás de nosotros está esta cruz y yo vi de verdad lo vi perfectamente aquí aquí parado pero no tenía cuerpo era una sombra de un niño así corrió así corrió una sombra y lo curioso es que yo escuché los pasos y un segundo después tú dijiste hay algo ahí oye escucho uy ca... vay atrás aquí sigue sí ese está riendo alguien nene escúchate man ¿Qué pasa? atrás de ti. Sí. ¡Hala! Dijeron Octavio. Te lo juro, lo escuchaste. Octavio, dijeron. Y voz de niña. Sí, sí, sí. Pero, ¿dónde fue? No sé, claro. No, 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 espérame. Atrás de nuevo. Por favor, apaguen sus luces. Ay, güey. ¿Sí? También lo escuché atrás de nuevo. Ajá. Veo. En un momento pudimos captar una dulce, pero al mismo tiempo siniestra voz de lo que parecía una pequeña niña. Y ésta mencionaba el nombre Octavio. Preste atención a este momento que alarmó a todo el equipo. No cabe. Ah. No cabe. Ah. No cabe. Ah. Claramente se escucha la voz de una niña. Una niña que da mi nombre. Podríamos pensar que está pidiendo ayuda, pero yo creo que es un gran engaño. Un niño que muere no puede estar en el panteón. Yo siento que es una entidad oscura tratando de desviar nuestro trabajo esa noche. No es una niña. Estoy hablando de otro lado de ti. Ajá. Por ahí pasó, por ahí pasó, por ahí pasó. Está aquí, está aquí, está aquí. Sí necesitas. Vienes en el nombre de la luz, vienes en el nombre de Dios. Ay, güey, ahí está enfrente de Cristo Pérez. ¿Está en el nombre de allá? Allá, atrás, atrás, atrás. Aguas, Cris. ¿Allá? Espérame, derecho. En lo más oscuro, ¿verdad? Espérame, y está vestida de blanco. Eso no es... Otra vez. ¿Me escuchaste? Aquí ando. Cuidado, ¿eh? Sí. De verdad, no se separen, y esto ya está muy cerca. Ay, cabrón. Puta, cabrón. No seas, mamá. Me chido toda la peña. Ay, güey, no manches. Espérate arriba, la luna, ¿la puedes captar? Está tapada la luna, pero está encima... Uy, ¿escucho? Sí. Otra vez. Ay, Octavio, ahora se escuchó como algo más grande, como hombre. Sí, eso fue más grave. Ya no fue de niño, ¿eh? Pero es que está... Es que viene de todos lados, güey. Alguien viene caminando, ¿eh? Uy, uy, uy. Hola. Buena noche. Uy, cabrón. ¿Qué pasó? Güey, estoy casi seguro que acabo de ver algo pasar por allá al fondo, ¿eh? Vamos por allá. Casi seguro. Lo vi a través de la cámara, güey. Preste atención. A pesar de la oscuridad que había en este lugar, a través de la cámara de visión nocturna, se pudo apreciar un momento que al revisar el material nos dejaría asombrados. Oigo. 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 Es muy normal que la cámara de visión nocturna pueda captar más este tipo de evidencias, de entidades, de fantasmas, que la cámara normal. Algo estaba muy cerca de nosotros, algo quería o lastimarnos o hacernos daño o que saliéramos de ahí. Pero me queda muy claro, le repito, que había una entidad cerca, muy cerca del equipo. Mira, Cris. Ahí hay una tumba abierta, mira. Sí. Ahí Octavio. Vamos a verla. Sí. Otra vez. Oye, salió de ahí. Otra vez fue voz de niño. Cuidado, cuidado, cuidado. Escucha. Cuidado, 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 cuidado. Ahí hay un montón de tumbas abiertas ahí arriba. Te fijas que siempre que están abiertas, se escucha tu nombre. Me saqué un susto, güey. ¿Qué? No sé, sentí como si algo hubiera pasado atrás de mí, pero se me enchinó toda la piel, güey. Sí, acá están abiertos, Octavio. Está abierto, pero no se ve el ataúd, ¿verdad? No, pero sí se ve el ataúd adentro. Acá hay platos, hay vasos. ¿Escuchaste? Mira la cruz. Eso. Otra vez, de nuevo. La cruz. Y eso es acá, ¿no? No, aquí huele, huele, huele. Sí, sí, huele, huele, huele. Durante las investigaciones pasa algo curioso que quizá mucha gente no sepa. Nosotros que vamos delante de las cámaras a veces nos quedamos encandilados. Es por eso que yo a veces opto por guiarme a través de la pequeña pantalla de la cámara de visión nocturna. Y por eso pueden ver que en momentos reacciono, porque aunque no lo crean, a través de esa pequeña pantalla se ven pasar siluetas, figuras, se ve el movimiento que los demás no están viendo. Y por eso a veces me pueden ver reaccionar de una forma completamente diferente. No voy a dar el nombre de quien está aquí. Pero si los trajiste aquí es porque necesitas algo. Dime qué necesitas. Dime qué necesitas. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Manifiéstate con fuerza, si es que puedes. ¿Estás descansando, sí o no? ¿Necesitas oración? Hay algo cerca de nosotros. ¿Se escucharon? Sí. A ver, aguas, esto fue un rugido, ¿eh? Si eso fue otra vez algo grave. Cuidado. Cuidado, Cris. ¿Quieres que prende el Spirit Box otra vez o otra vez? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Qué? Sí, de una vez. Cuidado. Era momento de encender el Spirit Box y con esto lograr una comunicación directa con lo que sea que aquí merodea. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste de ello? Pensé que tú fuiste tú. Fue una voz. No, no fui yo, güey. No. Yo también pensé que había sido no, güey, pero... Ey, 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 ey. Hay una luz roja, güey. ¿Quién está cerca de nosotros? ¿Quién está cerca de nosotros? Mi hola está presentando. ¿Esa es tu casa? ¿Quién eres? ¿Quién? ¿Quién eres? Esto es privado de todo lo que hay aquí, se acabó de hecho. El Spirit Box y el detector de campos electromagnéticos están captando y están bien en frente. ¿Quién es él? ¿Viste que dijo eso? ¿Quién es él? Yo soy yo. ¿Y tú? Yo soy yo. ¿Y tú quién eres? Mira, esta tumba, ¿cómo está custodiada? ¿De arriba? ¿Ah, sí? Leones, ¿no? Son como leones negros. ¿Sí? Oye, aquí, mira. Aquí no se escucha nada del Spirit Box. Aquí está más tranquilo. ¿Nowhere? 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 Vamos, no, güey. ¿Y sin darnos cuenta, ya estamos bien adentro del panteón? No, estamos en los puntos. Es bien increíble. Nos fuimos metiendo y ya así llegamos. ¿No era la...? Mira este pasillo. Ve, este es impresionante. Vean. ¿Verdad? ¿Qué dijo? ¿No es tu nombre? Octavio, ¿verdad? Yo también escuché a Octavio. ¿Octavio? Sí. Aquí hay más movimiento. ¿Por qué se siguen escuchando niños y no son niños entonces? No, está rarísimo. Escuché mi nombre. Tu nombre, yo también lo escuché. ¿Tú lo escuchaste? Sí. Eso no es un niño. Mira, eso no es un niño y me escuchas y sabes que ya me di cuenta que no eres un niño. ¿Y te quedas callado? ¡A la madre! ¿Qué? ¿No dijo salgo? Yo salgo, dijo. Yo sé. Y salgan. No vamos a salir, ¿eh? Aquí se siente, se siente. preste atención a esta evidencia. Esta entidad que se grabó, pareciera, que traía una capucha, pareciera, que andaba detrás de nosotros, pareciera que nos quería asustar. Esa sensación, ¿verdad? De verdad, pocas veces, pocas veces he visto una evidencia tan fuerte y algo tan oscuro. Esa sensación al verlo era desolación, de miedo, de infierno. Era algo muy malo, muy malo. ¿Qué pasa? Otra vez. Pasos por aquí atrás. ¿Por dónde? Por aquí, por aquí, por aquí corrió alguien ahorita. Para allá derecha. ¿Aquí? O sea, yo lo escuché por aquí, pero no sé hacia dónde corrió. Pero, mira, Dios. Ve. Ve, a ver, me lo llevan. ¡Qué extraña! ¿Y cuál? Esa viola. Este Cristo está partido. Oh, sí. Mira, sí es cierto, Octavio, aquí hay un Cristo partido a la mitad. ¿Alguien no tiene cabeza? No. No tiene rostro. Un Cristo sin cabeza. Un Cristo sin cabeza, sin rostro, no es posible, pero todo lo que hay en la puerta. Sí, ve, aquí lo tengo. Cuidado, muchachos, ¿eh? Escucha. Voy. Otra vez. Es otra vez ese. Ahí voy, pero está aquí atrás de ti. Aguas. Aguas, Cris. Pero si es un pájaro. No, pero está cerca de nosotros. ¿Hoy? Estamos en círculos. Volvimos a donde está la veladora encendida. Oye, escúchame. ¿Alguien me habló, grito? Sí. ¿Estás poniendo aquí extraviados, Octavio? Sí, me siento como si de verdad estuviera en un avenito. ¿Por qué pasas eso en los panteones siempre? No sé. Como que te tratan de confundir. Empiezas a caminar en círculos. Escúchame. 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 ¿Hoy? Por aquí es por donde está la tumba de violeta, ¿verdad? Sí. Es lo que estaba viendo. Pero ahí, sí, pero está más abajo, ¿no? Sí. Pues, yo siento que estamos muy cerca. Como que reconozco este caso. Estos momentos de verdad son desesperantes de las investigaciones porque nos ha pasado ya varias veces en donde nos desubicamos de pronto, pero es extraño porque el camino sí lo conocemos, pero de repente, no sé, es como entrar en esta especie de back rooms donde no hay salida, donde empiezas a ver los mismos escenarios y das vueltas como en un loop y es un desesperante. Aparte que ya veníamos también nosotros con el miedo de las psicofonías que sentíamos que venían detrás de nosotros. Nos estaban hablando muy de cerca, lo mismo. ¡Uy, cabrón! ¿Qué pasó? Octavio, ¿me creerás si te digo que acabo de ver un cerdo pasar? ¿Sí? ¿En dónde iba? Un cerdito, un cerdito chiquito. A ver, aquí, ¿qué fue? De verdad te lo creo. Y lo estaba escuchando y yo pensé que era un cerdo, no dije nada. ¿Para cómo un cerdo aquí? Exacto, no hay manera. De hecho, primero pensé que era como un perro. ¿Pero un cerdo? Sí, o sea, sí vi la forma de un cerdo, güey. ¡Shh, shh, shh, shh! Espero que lo haya podido. No, demoniaco, lo que le sigue, güey. Y como que nos está siguiendo. Pero en cuanto vio a Christopher, se fue. Sí, es que yo lo vi pasar. ¿Un cerdo? Sí, güey, pero rápido. De hecho, no sé si lo alcancé a grabar, pero lo vi pasar. ¡Ey! Algo retumbó, ¿eh? Ajá. ¿Qué podría ser un cerdo en este lugar? Una entidad, de verdad una entidad. No, pero demoníaco. No, claro, está rarísimo. ¿En un cementerio? No, no, no. Ay, güey. Agosto, ¿verdad? Sí, se escuchó, ¿eh? ¿Verdad? Sí. A ver si lo grabé, güey. Es que yo lo vi con el rabillo del ojo. Cuidado. Oye, güey, aquí se vio como una bruma pasar ahorita. Sí, güey. Sí. ¿Sí? Sí, 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 algo ojalá. Mira, les explico cómo fue el momento. Ya íbamos un poco tensos todos porque estábamos escuchando muchas psicofonías, ¿no? Las voces eran muy claras. Y de un momento a otro yo veo con el rabillo del ojo que algo está parado en una de las tumbas y cuando volteo corre, pero alcancé a ver como un pequeño puerco. Entonces yo le digo, Octavio, Octavio, ¿qué puede hacer un puerco en un cementerio, no? Y bueno, él ya menciona que puede ser esta entidad oscura, pero yo todavía no me puedo explicar lo que vi y la mala suerte que tuve en no poder grabar. ¿Qué impresión? Imagínese usted. Yo ya tenía rato o tiempo escuchando un cerdo dentro de un panteón a esas horas de la noche. E increíblemente, increíblemente, uno de mis compañeros lo vio, lo vio Christopher. Yo no había querido decir nada porque dije, bueno, a lo mejor yo soy el único que lo esté escuchando. Pero le hago una pregunta abierta a usted y todavía hay algo que no me queda muy claro. ¿Qué hace un cerdo en un panteón en la madrugada? Eso es completamente demoniaco, diabólico y obscuro. Algo viene detrás de nosotros, Octavio, que estén abrilla, 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 abrilla. No estamos solos, ¿eh? Ahí está Miguel Castillo. ¡Oh, la madre! ¿Qué dijo? ¿Aquí estoy? Sí. ¿Qué fue? No sé, güey. No sé qué fue, pero sí lo escuché. Escucha. Oye, 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 oye. Pero eso no suena de mía, Octavio. Sí, pero no, no es una niña. Eso no es una niña. Pero ahora entiendo, oíme, ahora entiendo por qué la gente dice que escucha la voz de una... Sí, no, sí, cabrón. Eso suena completamente como una niña. Sí. Escucha esta aterradora voz que pudimos captar. Parecía venir de algún lugar detrás de nosotros. Ahí está Miguel Castillo. ¡Oh, la madre! 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 ¿Pero ya vieron a dónde llegamos? Sí. ¡Ay, cabrón! Acá atrás, eh. Es un puerco. ¿Verdad? Es un puerco. Fue como un puerco, sí, exactamente. ¿Sabes qué? Pero ni tan chiquito es, un chico puerco más grande. ¿Escuchaste a Octavio? Sí. Tenemos que dirigirnos a un punto donde tenemos que hacer ritual y tenemos que trabajar. Que tristeza que la oscuridad se quiera enganchar de la luz de los pequeños para hacer creer que lo que está aquí o pueda dañar es su niño. Era momento de dar inicio al ritual de liberación para este lugar, aunque por el tipo de evidencias a la que nos enfrentamos durante esta exploración, sabíamos que esto no terminaría tan fácilmente. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Prendimos incienso, prendimos copal para que limpie. Te voy a pedir, Joe, que cuando esté trabajando, por favor saques fotos tanto del fuego como del humo, porque estoy seguro que algo vamos a captar y abrimos. ¿Por qué escogiste este punto, Octavio? Este punto está muy fuerte, ve arriba esos leones negros que hay como custodiando y siento que en este, porque es un cruce de camino, ¿ya se fijaron? En estos cruces de caminos, las energías negativas y el demonio casi siempre están presentes en el nombre de Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahí viene, ahí viene, se está moviendo hacia nosotros. Si estás aquí, dame una señal y manifiesta qué es lo que necesitas, con permiso. ¿Escuchaste otra vez? Otra vez un puerco, güey. En el nombre de Dios, Padre. Cuidado, señores, en el nombre de Dios, Hijo. ¿Sí lo escuchaste? Sí, güey. ¿Justo ahorita que Octavio dijo manifiesta? Sí. Hoy. A vos, sé que hay cosas atrás. Iniciamos, sé que estamos en Camposanto, pero el fuego elimina y purifica cualquier cosa que no provenga de la luz. La obscuridad en este momento pierde fuerza en el nombre de la luz, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. Yo te conjuro, energía, para que te largues de este espacio y te largues de este lugar y no engañes a la gente. Te conjuro en el nombre de Cristo. Creen Dios, Padre, Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, está enojado de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, lo creado. Y está sentado a la derecha del Padre y viene a juzgar a vivos. Dios, mira, me está marcando dónde está. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, porque se viene hasta acá. Y ahí está como atrapado. Cuidado, ¿eh, señores? Padre. Oiga, nadie se mueva. Acá atrás. Oye, espérame, 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 una cámara acá. Te voy. Mira, me llamó la atención porque vi un destello. Aquí. Ajá, a ver. ¿Qué es eso? Es una santa muerte. A ver, espérame, déjame apagar. ¿Aquí? Déjame apagar la luz. Hubo un destello ahorita que estaba... Escúchame. ¿Qué pedo? Muchísima interferencia. ¿Qué pasó, lo güey? Está la interferencia cuando estás grabando la santa muerte. De hecho, no puedo apagar la luz. Mira, ahorita que estabas grabando la santa muerte, hasta acá se escuchó, ¿o no, güey? Mira, Octavio. ¿La puedes grabar? Aguas, 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 aguas. Ve el humo. Ve el humo, ¿cómo se está viniendo hacia acá? ¿Escuchas cómo se hace el sonido cuando quiere? Otra vez, otra vez un puerco. Esto puede ser lo que estaba cargando este lugar, Octavio. Puede ser. Oye, qué raro que cuando le quiso enfocar se escuchó el... Ajá. ¿Lo escucharon? No, 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 no. Espérame. Sí. Lo que creo empieza a suceder en el nombre del Padre. ¿Alguien habló? No. En el nombre del Hijo. ¿Qué escuchaste? Escuché una voz. En el nombre de Dios, Espíritu Santo. Yo te conjuro en el nombre de la luz, en el nombre del Padre. ¿Y algo se rompió acá también, eh? Se escuchó ahorita. Se está escuchando. Por favor, vean de ese lado si hay algo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. No entiendo. No, pero se escuchó ahorita. ¿Por qué? En este momento. Se hizo como una herradura. ¿Lo viste? Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Quemó con toda la maldad que hay en este espacio, en este lugar, en el nombre de la luz, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. En el nombre de Dios, Espíritu Santo. Yo te conjuro, demonio inmundo, que te largues de este lugar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. En el nombre de Dios, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. En el nombre de Dios, Espíritu Santo. Ay, aquí fue. Donde le encontramos, quitamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todos los males. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Amén. Libera este espacio. Libera estas almas de los niños. Ellos no son los que hacen absolutamente nada. Y en este momento te largas. Y sé que me estás escuchando. Tiene miedo de manifestarse. Cuidado, yo, cuando estés en la ventana, hay algo ahí, pero de verdad se acaba de asomar algo. ¿Ahí? Ajá. ¿Adentro? ¿Adentro? ¿Qué es que es? Suave. Es el marido escuro. ¿Y aquí? Ahí está, viene conmigo. ¿Qué es? Fácil. Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Están bien allá, Robert? Sí. Aquí estás. Robert, te necesito aquí, por favor. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¿Sí lo tienes? Sí. Fuertísimo, güey. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. No tienes fuerza, no tienes poder. El poder es la luz de Dios. Este día yo me acojo a la luz de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, libera la maldad, libera la maldad, libera la maldad, libera la maldad que está aquí. Huele diferente. Ahí está. Bien diferente. Y ahorita vas a ver por qué está sucediendo esto aquí. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Ártaro, se va. Te vas. Octavio, todas estas energías de los niños que se encuentran en este panteón y que la gente asegura ver, ¿cómo se queda después de estos rituales? ¿Qué pasa con estas energías? Entonces, ¿qué dicen que ven la gente? Tienen que ir desapareciendo. Va a haber una... Hoy en la noche va a estar muy complicado aquí. Pero mañana, con la luz del día, va a ser bien diferente. Nos llevamos apresado esto. Rarísimo que cuando lo quiso enfocar, Chris, se escuchó un... Una distorsión. Hasta los ojos, ¿no? Se escuchó terrible. No la vaya a ganar, yo me la llamo. Han estado trabajando. Han estado trabajando con los que están en esta esquina. Y si tú ves el lugar, es la esquina izquierda. Femenino. Ya. No vamos a dar su nombre. Lo vamos a retirar de aquí. Muy bien. Gracias. Aquí lo vamos a ver. Sí, sí. Esta mañana. Esta mañana. Esta mañana. Entidades oscuras, adoptando la forma de inocentes, engañando y arrebatando vidas de muchos más. Se necesita del fuego y el humo para arrasar lo que verán destruirá desde raíz, lo que robó el nombre de Violeta. Esto que están viendo ustedes es un gran portal, una entrada con los que ya nos encuentran con nosotros, que vienen este día. Hoy es Día de Muertos, hoy ellos tienen permiso para llegar con nosotros. Estamos en el cementerio de Sinsunzano, Octavio, aquí en Michoacán, cuna de esta tradición prehispánica. ¿Y qué mejor lugar para celebrar a los que se nos adelantaron? Exactamente, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero esta flor, que es tan común en estos Días de Muertos, es el Cempasúchile, estoy en lo correcto. Esta flor les pide una luz para que ellos puedan ver el camino y desde donde se encuentran puedan entrar. Acompáñenos, por favor. Qué bonito se siente la energía afuera, pero a partir de que uno pasa la entrada, cambia el ambiente, ¿no? Completamente, sientes la presencia de los que ya no están, el amor de los que todavía están aquí. Exactamente. Y mira, esta es una gran referencia, esto pareciera que fuera la cábala, un símbolo de la cábala que tiene que ver con Dios, con la energía. Todos estos son portales que se abren para que ellos puedan estar aquí. Se parece a la cábala del árbol de la vida. Del árbol de la vida, exactamente, era lo que te iba a decir. Es bien importante hacer referencia de todo esto. Ve la cantidad, la cantidad de luz. Es una tradición en forma de cruz que están invocando esa fuerza crística. Estamos en un lugar mágico. Sí, era lo que te iba a decir, que es una fiesta de luces, de olores, ¿no? De una energía bien bonita que se puede sentir de todas las familias que se reúnen en este lugar para homenajear a sus difuntos. Pero también de las personas que vienen a visitarnos y a ver cómo quedó este espectáculo, que al final de cuentas eso es lo que es también. Es impresionante. Y sobre todo recordemos algo que es importante, Christopher. Recordemos que nadie muere si sigue vivo en nuestros corazones. Si lo seguimos recordando, abrazando con nuestra mente, con nuestro corazón y sabiendo que bueno, que tarde que temprano nos volveremos a ver. Y esto que sientes, esta energía, usted que está en su casa, de verdad, usted que está en su casa, nosotros estamos sintiendo cosas maravillosas aquí. Un tremendo amor de vivos, un tremendo amor de los que ya no están. Pero en ocasiones nuestros ojos no alcanzan a ver lo que usted ve. Así que es lógico, puede haber manifestaciones, puede haber algo que lo pueda captar la cámara que nosotros no veamos. Algo bueno, esta noche es una noche buena. Sí, que estén muy pendientes, ¿no? Porque definitivamente algo puede suceder que nosotros no percibimos. Exactamente. Por favor, Octavio. Muchas gracias. ¿Se puede escuchar la música? Es necesario, yo creo, mencionar que aquí hay muchos panteones que están pegados los unos de los otros, ¿no? Sí, claro. Entonces, como puede escuchar la gente a través de los micrófonos, hay banda, hay música, esto es una celebración al final de cuentas. Y también es así como le rinden tributo a sus muertos. Exactamente. En vida les gustaba la banda, que ahorita que ya no están y este día que tienes oportunidad de cruzar ese umbral, cruzar y llegar con sus seres que tanto amaban, pues que tengan su música, que tengan su comida, que tengan lo que más les gustaba en vida. Así es. Esa es una gran tradición mexicana y solamente de verdad en México lo vives. Sí, sí, sí. Qué maravillas recordarlos y sentirlos. Así es. Pero de una forma bonita, ¿no? Claro que hay melancolía, tristeza, pero también hay amor y felicidad por conectar con ellos en este día, que es cuando regresan, ¿no? Cuando los planos se juntan y pueden regresar. Eso dice la tradición. Exactamente. Y muchísima luz. Qué bendición que haya tanta luz, que haya esa voluntad de dar luz a aquellos que ya no están con nosotros y también para los vivos. Claro, exactamente. Eso es muy importante. Hay mucha gente. Muchísima gente. No sé si a través de las cámaras se pueden ver, pero digo, está muy oscuro, pero en todos los pasillos hay alguien que está viendo las tumbas, los arreglos. Absolutamente, absolutamente todo. Y conforme te vas adentrando, como que cambia un poquito la energía. Claro. Y es normal. Es parte de toda esta tradición. Oye, y vienen personas que ahorita en la entrada nos dijeron que venían de Celaya, de Zacatecas, de Guanajuato, pero nos encontramos a unos alemanes, unas personas. De Estados Unidos. Exactamente. Entonces, esto es lo que se trata. Esto es una fiesta de México para el mundo. Y qué mejor, pues que nos visiten y que nos conozcan y que aprendan de estas tradiciones tan ancestrales. Y que le rindan culto también a sus muertos. Sí, sí, sí. Eso es muy importante. Miren, se muere el cuerpo físico, pero el alma trasciende y se convierte en luz. Por eso hay tantas veladoras, por eso hay tanta luz. No es nada más por, se me ocurrió poner una vela. No, 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 no. Es para abrirles el camino, es para rendir ese tributo, es para que ellos tengan luz, es para que en el espacio haya mucha luz. Y es para presentar ese respeto, pues, que se le tiene a los que ya no están aquí. Claro. Oye, Octavio, hay una pregunta que me imagino que la gente se cuestionará. Normalmente en nuestras investigaciones sabemos que una vela es un llamado, un portal. En este lugar que se conjuntan tantas velas, tantas luces, tantas flores, tanta energía, ¿qué tantas entidades podemos encontrar? A lo que voy es, ¿llegan entidades buenas o también pueden llegar entidades malvadas en este cúmulo de llamado, de factores que se conjuntan, que propician, ¿no? Exacto. Donde converge la luz va a estar la obscuridad. Donde está la obscuridad va a estar la luz. Este día es muy importante porque este día el amor y el corazón de toda la gente, pues, prevalece ese afán de hacer ese tributo, de amarlos y de recordarlos. Exactamente. Pero no nos exime de que pueda haber una energía negativa aquí. De que algo se pueda colar, ¿no? Exactamente. Sí. Pero esta noche, fíjate que se siente... Es que es bonito, ¿no? Se siente lindo. Sí, usted que está en su casa, de verdad, esto es impresionante. Aquí en Michoacán, es el segundo año que venimos. Hay por acá, para no pisar la... Ve, digo, vale la pena que nos demos la vuelta a ver esas tumbas que están enfrente. Ve cómo las arreglaron. Ajá, como una y como dos iglesias. No, 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 no. Es maravilloso. A ver, con permiso. La gente le pone muchísimo empeño a los arreglos, muchísimo tiempo, muchísima dedicación, ¿no? No, claro. Mira, no, no. Todas las velas. Y todas las flores te dan un aroma súper bonito, pues. Te transmiten esa tranquilidad. Ok. ¿Escucha? Como... No sé, como si escucharas ese susurro de los que están aquí. La llama de las velas habla. Ok. Eso es muy importante. Y si te fijas, aunque no hay un ápice de viento, las llamas de las velas se están moviendo para todos lados. Sí. Están respondiendo, están agradeciendo, están diciendo aquí estamos. Sí, hay mucho juego, ¿verdad? En las llamas. Ve, el movimiento. Están respondiendo. Ellos están aquí cerca. Y no hay nada de viento. No, nada, absolutamente nada. Que la gente vea, no hay viento. Pero ellos se están moviendo. No nada más es esta tumba, son todas. Y conforme sienten la energía de los vivos, se mueven más. Ok. Eso es bien, 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 bien importante. O sea, si hay un juego de energías de los vivos y de los que no están aquí. Claro, y lo más importante es el amor, ¿no? Claro. Eso es lo más, más, más importante. Qué tremendo. Los árboles. Que los árboles, al ser árboles tan grandes, impiden de hecho la luz, que llegue la luz de la luna. Entonces hay mucha oscuridad, pero con la luz que emiten las velas, hace un contraste de oscuridad y luz muy bonito, ¿no? Da como un ambiente, una atmósfera muy melancólica. Aparte de eso, son guardianes de este espacio. Los árboles tienen vida y protegen, protegen este lugar, protegen un camposanto. Un camposanto tiene una energía muy... ¿Cómo te puedo explicar? Es una energía muy fuerte. Hay rituales fuertes para que un lugar se convierta en camposanto. Entonces todo eso queda anclado en este lugar. Claro. Para que los restos de nuestros seres queridos puedan descansar en paz. Hasta que sea el tiempo... Según la religión que tengas, pero hasta que sea posiblemente el tiempo que ellos regresen. Muy bien. Recuerda que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y este día nos habla de la resurrección y de una vida eterna. Exactamente. Por eso les estamos rindiendo este homenaje, porque tienen vida, vida eterna. Mira Octavio, vamos para los castillos que... Esto es lo que yo te he comentado. Esto es lo que estabas mencionando ahorita. Ve que increíble, ¿no? Y si te fijas, cada uno de estos como templos o catedrales es una tumba. Sí. No los construyeron para este día. No, no, no. Está construido. Esto ya está aquí. Exactamente. Pero toda la decoración, eso sí se trabajó. Digo, obviamente siempre hay algún tipo de detalle, pero en esta fecha en especial, pues esmeran todavía más, ¿no? Claro. Y la verdad que esto es un privilegio para la vista, porque nada más de poder verlo y la gente lo estará viendo en la cámara, pero te alegra, te alegra en verdad el corazón. Y usted que está en su casa, si me pudieras hacer favor, Nower, de hacer una toma hacia esta tumba en la primera ventanita donde se ve la luz, te lo juro. Y si nos movemos para acá, Nower, y hacemos donde está el sagrado corazón de Jesús, de verdad te da paz y te da tranquilidad. Eso es lo que está emanando todo esto. Paz y tranquilidad. ¿Cómo están? Y esto es interminable porque estamos prácticamente al inicio del lugar. Claro. Y puedo ver luz, luz hasta el final y sigue, o sea, siguen los arreglos, siguen las decoraciones. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted cómo está? ¿Viene a visitar a sus muertos? No, venimos a visitar. Ah, qué bueno. Estamos en una excursión. ¿De dónde vienen? De Toluca. De Toluca. Ah, qué bien, mire, Michoacán, número uno en esta tradición. Conocer, verdad, las tradiciones de aquí es muy... Sobre todo la cuna, ¿no? La cuna de la tradición. No, pues qué gusto verlo. Me dio gusto verte. Que Dios me lo bendiga. Igualmente. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Que le vaya muy bien. Pues fíjense ustedes, ¿de dónde vienen? Vienen de toda la República Mexicana, de Estados Unidos, de todo el mundo a sentir esta tradición tan fuerte. Octavio, pues ya la gente se nos empezó a acercar muy amablemente, como en la mayoría de los lugares a los que vamos. ¿Qué le podemos decir a la gente? La verdad es que un lugar con una sensación muy extraña, ¿no? Porque por fuera hay celebración, hay fiesta, hay música. Y entras a este lugar y se siente tranquilidad, un silencio que te abraza. Y pues un sinfín de emociones que se pueden sentir a través de la vista y del olor, ¿no? Claro, el respeto a los que ya no están. Como bien dices, fiesta afuera, pero aquí es un silencio y un respeto enorme. Esa conexión que todavía los vivos tienen con los que ya no están. Así es. Esa tradición enorme, llena de luz, lleno de amor. De verdad, los invitamos a que conozcan esta tradición de México para el mundo. Tal cual. Que venga, ¿no? Que venga. Pues no se lo pueden perder, en serio. Una vez más nos sentimos profundamente privilegiados por compartir esta hermosa experiencia con ustedes y así poderla llevar al mundo entero. Esta noche no se duerme. Esta noche velamos a los que nunca, nunca dejaremos de querer. Que descansen en paz. Ellos sí pueden. No se deshacer. Gracias por ver el video.